Tu programa llegó, míralo a cada semana. Cultura, turismo, entrevista y mucho más. Lo mejor de la música latinoamericana. Boyando lo nuestro, con video no hay más nada. Teleritmo V. Teleritmo V. Teleritmo V. Teleritmo V. Teleritmo V. Aquí traigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores. Hola amigos, la familia de Teleritmo V. Se enorgullece de tener de visita a Tony Bardaro. Tony, bienvenido. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, soy muy orgulloso de estar aquí con usted hoy. Tony, hay un vuelo que vamos a tomar muy pronto, que nos lleva desde Italia hasta Cuba y hacemos una parada en Estados Unidos en Texas. Háblanos, vuelo de noche. Vuelo de noche. Entonces, vuelo de noche está organizando un espectáculo porque la mayoría de los vuelos internacionales salen de noche. Claro, la mayoría de los vuelos salen de noche, exactamente. Y bueno, Artitalia, tú formas parte de Artitalia, quien es que está organizando este maravilloso evento. Y tengo entendido que Artitalia cumple 35 años. Sí, así es. Háblanos de toda esta trayectoria de Artitalia. Bueno, Artitalia sí hace 35 años de actividad comercial. Y como siempre, cada año nos dedicamos a organizar eventos para recoger un poquito de fondo, de dinero para nuestra comunidad. La mayoría son dedicadas a organizaciones que ayudan a los niños de nuestra comunidad. Ah, perfecto. Son organismos sin fines de lucro que a lo largo de estos 35 años ha sido la labor de Artitalia apoyar a la comunidad. Y en esta edición de este año, con este vuelo de noche, háblanos de los artistas que van a estar presentándose en el Teatro Maisonneuve en la Place des Arts. Así mismo, así mismo. Bueno, el vuelo empieza en Italia, en la lindísima ciudad de Nápoli, que después vamos a volar, sol volar, el mar entero. Y nos vamos a parar en Havana, Cuba, donde ahí vamos a recoger otra artista y unos top especiales en Houston, Texas. Háblanos de esos artistas, porque, ay, 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 esta chica que viene de Nápoles, Italia, háblanos de ella. Bueno, Daniela Fiorentino, una cantante hermosísima, actriz, que no, con su movimiento, con sus canciones, con su ritmo, no va a hacer pasar un ratico lindo ahí en el teatro. Después Cuba, una artista famosísima, Laritza Bacayau. Ay, 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 yo la conozco. Lindísima, lindísima. Su música impresionante. Sí, así, así mismo. Y lo lindo es que cada artista va a llegar aquí en Montreal con su orquestra. Ah, genial. En el caso de Laritza, es su primera visita aquí en Canadá. Por primera vez visita a Montreal. Primera vez visita a Canadá en Montreal. Va a estar con nosotros. Después Houston. Houston, tenemos una artista famosísima que en los años 80, 90, tuvo un suceso enorme, como es que yo digo más la música del tiempo mío, tiempo disco, tiempo sol, un poquito de tiempo de Motown, ¿ok? que Alma Faye Brooks con su orquestra. Wow. Y también está la orquesta donde tú formas parte, que va a abrir este evento también. Sí, sí, esto para mí es un placer, es un orgullo. Sí, claro que vamos a abrir el espectáculo con Tony Vardaro, Mimo Vardaro y mi sobrino, Enrico Riccio, que vamos a abrir el concierto antes que las tres estrellas se van a subir al escenario. Esta orquesta se llama La Juventud. La Juventud. La Juventud. La Juventud. Qué hermoso nombre. Bueno, pues será este próximo 24 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Messonneuve en la Place des Arts. Y todos los fondos recaudados durante este evento, bueno, pues irán a qué asociación, a qué organismos sin fines de lucro. Van a dos organismos. Uno va a ser CDH, que es Centro de Sueños y Esperanzas para niños. Esperanzas en español, sí. Y la otra parte, lo vamos a dedicar al reciente tornado que pasó en La Habana, Cuba. Arrastró con miles de viviendas y lo vamos a ayudarlos. Tony, muchísimas gracias por compartir, bueno, por siempre estar apoyando a la comunidad, no solamente italiana, sino de diferentes nacionalidades. Artitalia con esta labor de 35 años organizando eventos para el bien de la comunidad, apoyando a organismos sin fines de lucro. Y bueno, pues yo ya estoy con mis maletas listas para irme a este vuelo de noche el próximo 24 de marzo. Y toda la información la pueden encontrar en... Sí, sí, se pueden encontrar en Plaza Desartes, al Ticketmaster de Plaza Desartes o llamando a Plaza Desartes. Si la gente que no compró los tickets, por favor, ya, cómpralo. Porque va a ser un evento espectacular, va a ser con tres estrellas, vamos a tener coreografía con ocho ballerinas ahí en el escenario. Es un espectáculo grandiosísimo. Por favor, venganos a vernos y por favor, soporte nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Tony, por habernos visitado aquí en Teleritmo B. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, gracias.